Buenas noches, Vinicius. Sara Bastor. Se necesita un amigo. No es necesario que sea hombre. Basta que sea humano. Basta que tenga sentimientos. Basta que tenga corazón. Tiene que gustar de la poesía, de la madrugada, de los pájaros, del sol, de la luna, del canto, de los vientos y de las canciones de la brisa. Madre tierra, madre mía. Ya navego tu placenta. Voy braseando por tu carne. Siento ganas de nacer en la orilla de tu lengua. Dame puertas, compañera, que entre todas tus palabras la primera yo seré. Te golpeo la saliva con un toro de seis cuerdas del costado emocionante de tu boca naceré. Madre, ármame, grito andante, con las armas que calientan los milongas de Chupanqui, los bembones de Guillén. América, parime bien. América, grítame bien. América, grítame bien. América, grítame bien. América, cántame en español. América, grítame bien. América, grítame bien. América, grítame bien. América, cántame bien. Cántame en español. Madre tierra, te reanudó la vergüenza más varona las raíces de tu gesto, los oleajes de tu sed. Con tu lodo de fusila, con tu parte tiburona, deféndeme, madre mía. Tengo apuro de nacer Voy sin placa para cuna Voy sin tiempo para muerte Sola en una caracola Que recuerde creceré Que recuerde las pleamares Que tus proyos y las cuente Con las voces casi una De Neruda y de Arbel América, cantame bien América, gritame bien Y América, párimen español América, cantame bien América, gritame bien Y América, párimen español América, cántame bien América, grítame bien Y América, parime en español